Bienvenidos mis hermanos, vamos a hacer el ritual que les prometí de Ochun, para conseguir trabajo, para que nos aumenten las ventas, para que entre dinero en nuestro hogar que necesitamos, en nuestro comercio, en nuestras actividades profesionales, le pedimos Ochun, que siempre es representada por el color amarillo, el dorado, el naranja, y tenemos a Elewai Chang'o también, con nosotros en este ritual, pero realmente es específico para la gran oricha, que es Ochun, representada por la Virgen de la Caridad del Cobre, que está aquí, que se celebra el Día de Ochun, el Día de la Virgen. Entonces vamos a ocupar cinco naranjas, que previamente ya están aquí, las vamos a partir en cruz, no totalmente, sino hasta la mitad, veanla, ok, las ponemos aquí, estas, le vamos a poner cascarilla, a las naranjas, que deben de ser cinco, acá en medio, tenemos laurel, y tenemos maíz, si ustedes no consiguen maíz, en donde están, porque muchas veces, están en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, pueden ponerle maíz palomero, con el que hacen palomitas, popcorn, en your microwave, right, entonces pueden usar eso. Vamos a ocupar tres velas amarillas, preparadas con canela, ok, le vamos a poner canela, estas, previamente, le pusimos miel de corojo, de corojo, perdón, y, pero, para las personas que no tengan, pueden utilizar miel común y corriente, de abeja, en caso de no conseguir, claro, si consigues de corojo, pues, mucho que mejor. Vamos a usar avena, buscando rituales, que podamos, eh, hacer en nuestro hogar, con los ingredientes, que tenemos en la cocina. Cinco monedas vamos a ocupar, que sean de la misma denominación. Para los que no los conozcan, son cinco pesos mexicanos. Eh, vamos a poner, esto viene siendo como un cuarto de dólar. Vamos a poner, una monedita, en, cada, naranja. Le agregamos, miel. Miel. Y, maíz. Pongámosle el medio ahí, el maíz que tenemos aquí. Y, avena. Ahí va, ahí la avena. Y, por si ustedes lo ven, miren, tiene maíz palomero también. Las monedas estas, se van a dejar tres días. Vamos a usar, tres velas. Deben encender las tres velas, lógicamente. Estas velas, las vamos a poner, alrededor del, del plato. O, en el plato, como ustedes gusten. Con las partes de la prenda. Ups. Se deben de encender con cerilla, ok. Cerilla de madera. Es lo indicado. No, no utilicen encendedor. Debemos de, de, encenderlo lo más naturalmente que podamos. Me refiero a usar cerilla de madera, fósforos, como ustedes quieran llamarle. Pero, respetando los rituales antiguos. Y pidiendo con fe, un trabajo bueno, bien remunerado. Que a nuestro negocio nos vaya bien. Que tengamos ingresos. Que se compongan las ventas. Que al dejar solicitud nos llamen. Y los caminos se abran. Pidiéndole a Ochun. Con mucha fe. Que nos ayude en esto. El, el color amarillo, como les digo. Es Ochun. Que representa las frutas. Representa. Lo que es. Se soltó un viento tremendo aquí. Parece que quiere llover, eh. Bueno, las frutas, la cosecha, la alegría, los ingresos que estamos pidiendo. Ahí van dos que encendimos. Creo que alguien no quiere que, que ayudemos a alguien que lo necesita, eh. Porque hubieran visto como batallé para conseguir los materiales. Entonces, vamos a rezar a la Virgen de la Caridad del Cobre, dos aves marías, solicitando que nos abra los caminos para que obtengamos trabajo, sobre todo para la familia, los niños, pagar la renta, los negocios. O mejorar en un trabajo mejor, mejor pagado y mejorar nuestra situación económica. Esto lo deben de dejar en su casa, en su hogar, en una esquina que se consuman las velas y se deja por una semana. Después lo van a recoger, ya sea envuelto en un trapo amarillo o una bolsa color amarillo y se va a enterrar en un lugar donde se dé mucho sol, donde haya mucho sol o se tira donde corra el agua o al mar. De preferencia sería lo mejor. Y rezamos los dos, Ave María, para solicitarle empleo, mejora económica, mejora en todos los aspectos a Ochún, la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tu Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo más importante, cuando estemos rezando esto, agua bendita en la ofrenda. Ok. Está. Anda suelto el diablito, quiere apagarnos las velas. No quiere que ayudemos a alguien que realmente lo está necesitando. Compartan este video, por favor. Hay indicios de que no quiere que alguien lo vea. Siguiente Ave María, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre Ochún, nuestra Madre de la Virgen de Caridad del Cobre, nos ayude a encontrar los alimentos, empleo, sustento y mejorar económicamente. Lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido a Olodumaré, a Changó, a El Eguá y a la Santísima Ochún. En nombre de mi Señor Jesucristo lo pido. Amén. Ahora hay que dejar que se consuma una semana guardado. Las monedas las van a retirar ustedes y esas monedas ustedes van a comprar alimento, lo que sea, unas papas, unas cebollas, leche, lo que sea. Y para que ese dinero tenga abundancia, donde ustedes lo entreguen y para que ustedes mismos tengan siete veces siete reproducción de su dinero y de su suerte. Dios me los bendiga. Don Alex para servirles y tengan la bendición de Ochún. En nombre de Jesucristo. Amén.